Estaba llevando unos pendientes que mi jefe... Entre risas, ocurrencias y gran entusiasmo, arrancó el primer ensayo de la exitosa y ya tradicional Pastorella VIP. Esta Pastorella está diseñada completamente a divertirnos, a que si nosotros nos divertimos, por ende, el público se va a divertir más. Entonces, las situaciones día con día, pues van sucediendo y van pasando y van haciendo. La fortuna de esta obra es que igual se puede ir todo el año, pero no. Hay un tiempo determinado de decir, ¿saben qué? Hasta aquí y el próximo año nos vemos. Por más de 10 años le ha sacado montones de carcajadas al público de Reggio Montano. Otro ruido me palpita el ojo. ¡Toda yo palpito! ¡Pues falta de confianza, chiquita! ¡Palpito! ¡Ay, somos compañeros de trabajo! Como ya es costumbre, esta puesta teatral cuenta con un extraordinario y reconocido elenco, que le garantiza a los espectadores un espectáculo divertido y lleno de buen humor. El estilo es comedia, pero sí, el género es comedia, pero el estilo es teatro cabaret, porque hay esa libertad de poder interactuar con el público, poder ser un poquito subiditos de tono, de repente no llegar a la vulgaridad, pero sí para adultos. Durante los ensayos vimos nuevos rostros. Yo tenía guardado al payaso, lo tenía en el clóset, dije, los voy a guardar, voy a esperar a que pasen las cosas, voy a hacer otras cosas. Y cuando me habló la producción Luqui y me hizo la propuesta, la verdad dije, lo descuelgo, ¿verdad? A sacudirlo, a hacerle zapatos nuevos y otras cosas para poder estar aquí en el estreno. Y la verdad es que estoy muy emocionada con esta oportunidad, feliz, y pues voy a estar como maligna. Teatro no habías hecho, ¿verdad? Sí, había hecho teatro hace algunos años en la Ciudad de México, pero pues retomándolo y bien contenta. Lo veo como una muy buena oportunidad de pues nutrirme de todos los conocimientos de Fernando Lozano, de Hugo Santos, de Chavana, Mario Bessares, realmente ellos tienen toda una vida de experiencia y pues agarrar lo mejor de ellos en cuanto a todos sus conocimientos. Niñarín, casi se nos escapa. ¿Qué onda, Niñarín? Ya te encontramos por aquí. Aquí ando estudiando mi libreto de la pastorela. Ah, muy bien, ¿y qué andas practicando? Pues los diálogos, porque la verdad es que no tengo muy buena memoria y tengo que repasarlos muchos para que no se me olvide. Ah, ¿y qué papel traes o qué? Ahorita no traigo papel para limpiarme. Soy un ángel travieso y pues soy el más consentido del arcángel Miguel. Experiencias han sido muchas las que se han vivido a través de más de estos 10 años. En una ocasión, fíjate, nosotros los actores a veces nos toca que se nos borra la mente. Recuerdo que en esa ocasión me tocó ser otra vez esposa de Mayito y se me fue, se me fue, me quedé en blanco. Me tocaba hablar y se me fue en blanco. Me ha pasado dos veces también con el criado malcriado. Cari Rodríguez, que sale de una de las tentaciones, de lujuria, en un estreno, traía unas cintas, pues traía un triangulito, ¿no? Cubriendo salvo hacia la parte y se le empiezan a despegar. Entonces yo veo que se le despegan y la agarro así. No, que sí, no sé qué, hablando. Y la agarro como de los hombros y la volteo tantito y le empujo con la mano, o sea, con los dedos, pues, para que pegaran otra vez. Pero fue inevitable que la gente se diera cuenta. Entonces la gente empezó, ¡ah, qué joder! ¡Ja, ja, ja! Pero riéndose y todo. Una pastorela que además de sacarnos una buena carcajada busca transmitir un mensaje a la sociedad. Queda claro que la pastorela, pues, es para hacer reír a la gente, pero hay un momento de dos, tres líneas en las que se deja un mensaje en torno a que debemos estar más cerca de Dios. En la actualidad, la juventud se ha perdido mucho, ya no hay temor a Dios y ya no creen en Él y cada vez nos vamos descomponiendo más como sociedad. Entonces hay un mensajito ahí que dejamos como reflexión durante cada presentación. Nuevos chistes, travesuras, sorpresas y aventuras tiene preparado el elenco para usted. No tengo el vestuario del personaje, pero ya saben que los aprecio y les mando la bendición. Y invito a toda la gente para que estén pendientes este próximo 11 de noviembre para que puedan disfrutar de la pastorela VIP. Se van a reír, se van a divertir y pues aquí los esperamos. A toda la raza, decirles que no se vayan a perder la hora de teatro. La verdad, te vas a divertir. En la primera función, como que apenas lo estamos acoplando y te la vas a curar por eso. Ya después ya estamos bien acoplados, ya la hora debe durar un minuto diez, y la terminamos del año pasado, duramos una casi tres horas. Aquí nos vemos, aquí nos vemos próximamente en el Teatro Versalles. Ya saben todos los amigos de Ciber TV, los esperamos en el único fenómeno teatral que está totalmente actualizado aquí en Monterrey, que es la pastorela VIP. Mis compañeras están guapísimas. No, 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 no. Se van a echar un taco de ojo también aparte de todo eso. A pesar de que también se van a divertir, se van a echar un taco de ojo. Los hombres y las mujeres. El 11 de noviembre, te digo, no puedo ese día, no puedo ese día. El 11 de noviembre, señores, nuevamente abrimos las puertas del Teatro Versalles, Sala 1, para que vengan a presenciar lo mejor que podemos tener en una época navideña, la pastorela VIP. De verdad, vénganse para desternillarse de la risa. Sandy Roth para Ciber TV, la televisión que sí se ve. Daudremos dignidad. Pero recordemos que si estamos de la mano del Señor, saldremos adelante.